Voy a preparar hoy un arroz chopin. Esta es la manera como yo la hago. Ya tenía pollo listo, cocinado, eso lo voy a picar. Para usar ese pollo... No, 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 no. 12 segundos later... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Just a scratch. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Como parte de carne también, le voy a dejar camarones, camarones y pollo. Para los vegetales voy a usar estos peppers, ajíes, amarillo y naranja. Bell peppers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ok, vamos al siguiente ingrediente. ¡Suscríbete! Ok, un poco de aceite. Ok, un poco de aceite. ¡Suscríbete! 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 me lloran de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!